El carro de tu hogar te lo regala Ashley Comercial El carro de tu hogar te lo regala Ashley Comercial Presentaremos la nueva promoción de Ashley Comercial denominada el carro de tu hogar Porque ahora, al comprar en nuestras tiendas no solo te llevarás muebles electrodomésticos sino que también tendrás la oportunidad de ganarte el carro de tu hogar Gracias a esta provincia, Espaillat que nos ha acogido con tanta calidez y confianza a tal punto de que ya nos sentimos tan bocados como ustedes Este sueño nuestro que hoy hacemos realidad es gracias a la bendición del Todopoderoso de nuestro Padre Creador el que nos da la oportunidad de hacer esto y más cosas Con motivo de nuestro décimo aniversario nos complace anunciar el nuevo concurso que beneficiará a nuestro cliente es el carro de tu hogar o sea, cada tres meses vamos a regalar tres artículos del hogar tres televisores, tres neveras, tres estufas, tres lavadoras, tres microondas, tres voces premium Al final, nuestra última rifa va a ser el auto pues no va a ser solo tampoco Este día vamos a tener diez premios adicionales con motivo de nuestro décimo aniversario ¡Gracias! 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 Además, tres televisores plasma de 32 pulgadas tres neveras, tres estufas, tres lavadoras, tres microondas y tres Boat Springs Por tus compras en cualquiera de nuestras tiendas, ya estás en la tómpola Y si compras artículos de nuestras marcas patrocinadoras, recibes el triple de boletos ¡Ashley Comercial! En Moca, San Víctor y Juan López ¡Ashley Comercial! Algunas restricciones aplican